Los toros, así se conoce a los representantes de la escuela Manuela Toro Moris de Caguas, uno de los 10 equipos que representarán a la isla en el First Robotic Competition, en el cual participarán jóvenes de escuelas superiores de todo el mundo. Toros son las siglas para el nombre en inglés, To Our Recognition of Science, y es en busca de ese reconocimiento que estos jóvenes participarán del 13 al 15 de marzo en la competencia regional en la Universidad Central de la Florida. En el regional de Florida, que es al cual nosotros vamos a asistir, hay alrededor de 56 equipos, 8 de los cuales son rookie teams nuevos de Puerto Rico, 2 de ellos ya son, van creo que en su tercer año de competencia. Los jóvenes tienen solo 6 semanas para construir su robot de no más de 5 pies de altura y 120 libras de peso, lo que incluye el diseñarlo, programarlo, construirlo, desarrollar el prototipo y practicarlo. El robot es, entre más vueltas de, más puntos son, y agarrar la bola rápido, lanzarla por encima de un puente, que vale muchos puntos también, y pues básicamente eso es tipo NASCAR, carrera de carro. Ahí está la parte híbrida, que es una parte donde vamos a controlar el robot con un control remoto de televisor, y una parte manual, que es con el joystick, que ahí tenemos dos minutos para darle la mayor posible de vuelta. El grupo Novatos en esta competencia espera ganar en la categoría de Rookie All-Star y así lograr su pase a la final en abril. El evento es de calibre internacional, pues además de Estados Unidos, participan representantes de Brasil, Chile y Argentina. Pero el proceso de crear y mantener un robot incluye mercadear el mismo y conseguir los fondos para desarrollarlo y costear el viaje. Mientras otros equipos son auspiciados por la NASA y las compañías de auto Chrysler y Mercedes-Benz, entre otros, estos jóvenes de Escuela Superior han tenido que desarrollar su proyecto con pocos recursos. Cada vez se está empezando a desarrollar la tecnología y abriendo nuevas puertas a estudiantes para que se puedan desarrollar. Con estos proyectos de robótica podemos aprender mucho más. Estudiantes como nosotros que nos gusta la tecnología y aprender, pues con estas cosas nos hace mejor. Y es uno de mis planes futuros, estudiar ingeniería mecánica y pues esto sería un comienzo para mi meta de largo plazo. Los toros, para quienes el cielo es el límite, llegaron en cuarto lugar recientemente en una competencia a menor escala realizada en la isla, siendo la única escuela pública en llegar a finales. Estos jóvenes emprendedores necesitan de su apoyo y ayuda, para lo cual puede comunicarse al 787-586-5952, al 653-5376 o a los correos electrónicos en pantalla. Aitza Vázquez, Noticentro.